El señor Mesatica ya no tiene la representación legal, que una vez más ya este señor que no venga engañando al Magisterio y que no venga engañando a toda la opinión pública, su pretexto de que va a convocar a una medida de lucha, a una huelga, van a reiniciar el 17 de septiembre. Creo que el Magisterio hoy más que nunca se ha dado cuenta de que este señor miente, que miente, que calunia, que calunia y creo que ya no tiene la representación legal. No es porque yo quiero, sino porque es un mandato judicial del quinto juzgado que este ha reportado a la Dirección Regional de Trabajo y ella a la vez a la Dirección de Educación para que ya su licencia sindical quede sin efecto. El señor ya no tiene la representación legal. Si este señor, hay profesores que le van a seguir, va a haber el descuento debido. Nosotros los del SEM Nacional no podemos todavía llamar irresponsablemente a una medida de lucha. No descartamos que por supuesto, pero tenemos que ser responsables, que también tenemos que velar por los derechos de nuestros niños. Faltando dos meses o tres meses, ¿podemos llamar a una medida de lucha de esa trascendencia? No creo. Creo que el SEM del CUTEP, a través de nuestro secretario y el profesor Alfredo Velázquez Acosta, está dialogando con el Ministerio de Educación para la solución de todos los problemas, especialmente el aumento de salario a los maestros. Y luego, ahora hemos pedido 500 millones bajo un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas para que se dé ya y se considere en el presupuesto del año 2019. Por supuesto, usted sabe que hace 46 años nuestro gran líder, nuestro gran mártir, Horacio Ceballos Gámez, fundó pues un 6 de julio de 1972 el golezo SUTEP acá en la ciudad de Cuico, donde se buscó la unificación o la unidad de todo el magisterio. Y es por eso que 46 años que tenemos nosotros nuestro ciclo inscrito a través de un ROT en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, este señor no puede hacer uso de nuestra sigla y sobre pretextos de esta sigla, sigue engañando al magisterio y a toda la opinión pública. Eso no lo vamos a permitir, por lo tanto, creo que nosotros le hemos abierto un proceso judicial y ese proceso judicial nos lo han dado la razón. Y que este señor no siga mintiendo, tiene que ser ético, con él mismo y ético, frente a la opinión pública, diciendo que el señor Duverlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial, él es, como miembro de Patria Roja, él es el que ha hecho para favorecernos con esta situación. Este señor tiene que ser ético y tiene que ser responsable en sus declaraciones a la prensa y frente a la opinión pública. Gracias.